Julián Gil se burla de Nicki Nicole y le recuerdan que sea mejor padre. A principios de febrero las redes sociales se llenaron de memes burlones en contra de peso pluma porque mientras Nicki Nicole llegó a la entrega de los Grammys arreglada como toda una dama, el WB parecía vagabundo con los dientes podridos, lo que llevó a los cibernatas a pedirle a la Argentina que abriera los ojos y se olvidara de él. Para mala suerte de Nicki, esta semana se confirmó que el ex mesero le puso el cuerno con una buchona de nombre Zahar Sonia y uno de los primeros en burlarse de la situación fue el actor argentino Julián Gil, quien por andarse metiendo en lo que no debe fue tachado de ser machista y mal padre en redes. Una de las rupturas amorosas más sonadas del mundo del espectáculo de los últimos años fue la de Marjorie Sousa y Julián Gil, quienes después de derramar miel terminaron peleados de la peor forma posible, tanto así que la venezolana no le ha permitido a Julián ver a su hijo. Aunque algunos periodistas le echaron la culpa del divorcio a la protagonista de Hasta el fin del mundo, una persona cercana a ella supuestamente aseguró que Julián no era el hombre que ella esperaba, porque además de tener muy mal carácter, era bastante irrespetuoso y burlón. Y todo parece indicar que eso es cierto, porque en cuanto el actor del maleficio se enteró de que Peso Pluma le había sido infiel a Nicki Nicole, de inmediato usó sus redes sociales para felicitar al cantante de Corridos Tumbados por terminar con su novia justo antes del día del amor y la amistad. El pésimo comentario del cincuentón actor no fue bien recibido por los fans de la cantante de Por las Noches, ya que sin quererlo dejó ver su lado más machista al apoyar abiertamente la infidelidad, por lo que le recomendaron que mejor dejara de metarse en lo que no le importa y que se hiciera cargo de su bendición. Desde que Gil y de Sousa se dijeron adiós, comenzaron una batalla legal para quedarse con el cuidado de su hijo, y como era de esperarse, la Cuarentón Actéis resultó ganadora, por lo que desde hace varios años el originario de Argentina no ha podido tener ningún contacto con su primogénito. Aunque Julián siempre se ha querido hacer la víctima frente a sus seguidores y la prensa, su desatinada publicación en contra de Nicki confirmaría lo que por años ha dicho Marjorie sobre el poco valor que le da a las mujeres, algo que debería ser una bandera roja para su actual novia, Valeria Marí, quien seguramente tampoco está muy feliz con el post de Julián, es su prometida, porque con el fin de hacerse el chistosito por debajo del agua, le mandó a decir que terminarán su relación para no tener que comprarle el regalo de San Maletín, dejando claro que además de metiche es bastante codo. Por andar burlándose de la desgracia de Nicki Nicole, Julián Gil se arriesgó a que Valeria Marí lo mandara a volar, pero ¿qué se puede esperar de un galán de telenovelas que en lugar de luchar por el amor de Marjorie de Sousa, la dejó con un hijo que únicamente usa para provocar lástimas? ¿Y tú qué opinas? Nos vemos en el siguiente Turbo Paparazzi.